Me imagino a mí misma dentro de 10 años como programadora e incluso como empresaria. Me llamo Manuela Ramírez, llegué a la misión TIC 2022, fue por una invitación a mi hermano ya que él es también programador. La programación puede mejorar mi vida ya que en estos momentos la programación es muy viable en el entorno laboral. Y lo que más me gusta de programar es que puedo aprender diferentes lenguajes de programación y puedo conseguir un mejor trabajo para ayudar a mi familia. Mi día a día es, primero dependiendo del horario que mi hermano tenga en la universidad, hay unos días que me toca abrir el negocio porque yo trabajo. Y ya después de que cuando él termine las clases yo entro a estudiar. El examen de ingreso, si usted tiene conocimiento de diferentes áreas del colegio, sí es fácil, pero a los que no lo tienen sí se le puede hacer un poquito más complicado. Invito a las personas a que se inscriban a este programa ya que van a adquirir muchos conocimientos y que yo sé que les va a servir en su entorno personal y laboral. Gracias a este proyecto de misión TIC realmente me siento muy feliz porque cuando yo estaba más pequeña realmente tuve un impacto muy doloroso. Y gracias a este proyecto lo he podido superar y yo sé que esa persona está muy orgullosa de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!